A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR matutino en su primera edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arkaya. En la producción de este espacio, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750. A través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve. Y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. Como llamado a la conciencia de los líderes del occidente, calificó la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, de incluir a nuestro país entre las naciones patrocinadoras del terrorismo. Es un momento en el cual se hace un llamado a la conciencia de los líderes de Occidente acerca de un proceso de desestabilización acelerado que fomenta, auspicia y financia al régimen venezolano y que tiene como principal campo de acción fuera de Venezuela al territorio colombiano. Sostuvo este lunes la dirigente política en declaraciones para una emisora de radio colombiana. Por su parte, el canciller del régimen, Jorge Arriaza, techó este lunes al mandatario colombiano como cínico por acusar a Venezuela de proteger a las guerrillas del ELN y a las disidencias de la FARC que perpetraron varios atentados y pedir a Estados Unidos que lo declare país promotor del terrorismo. Duque, no sea tan cínico. Usted está al frente de un narcogobierno, exportador de droga y violencia, una fábrica de terroristas con el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar a presidentes en la región, escribió Arriaza en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el diputado de la Asamblea Nacional de Acción Democrática por el Estado de Mérida, Williams Dávila, recordó que desde que Hugo Chávez llegó al poder desde 1999, ha habido una permisividad del régimen venezolano con los grupos irregulares colombianos que se encuentran en el territorio nacional. Y aseguró que es muy grave la solicitud del presidente de Colombia para que se incluya a Venezuela entre los países que patrocinan el terrorismo. Que toda la zona fronteriza, no de ahora, sino desde cuando Chávez comenzó al poder en el 99, hubo toda esa permisividad para la actuación de grupos irregulares en el Arauca, en toda esa zona, pues obviamente que hay una presunción que el atentado contra el presidente Iván Duque pudo haber tenido una complicidad o una coordinación o cualquier tipo de palabra sospechosa entre el régimen actual de Maduro y el gobierno democrático que existe con Iván Duque en Colombia. Entonces es una situación bastante grave. Es una acusación dura que obviamente pone de manifiesto que la intención de magnicidio no ha sido contra Maduro, sino antes por el contrario contra el presidente allá democráticamente electo de Colombia. Sobre las negociaciones con el régimen venezolano en México, el parlamentario adelantó que la delegación de la Alternativa Democrática estaría conformada por el embajador designado por el gobierno interino en Estados Unidos, Carlos Bello, Luis Aquiles Moreno de Acción Democrática, entre otros. Tengo entendido que está Carlos Vecchio, está Luis Aquiles Moreno, está esta señora Niken por la sociedad civil, creo que, no sé si es Tomás Guanipa o Julio Borges, entre otros, lo que yo he escuchado. Pero obviamente que eso públicamente tendrán que darlo a conocer. Lo que no estoy de acuerdo es que vaya a otra oposición, porque esa oposición que representan tanto Timoteo como Bernabé, etc., esa no es una verdadera oposición, esos son cooperantes del rey. En otras noticias, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, Unaides Urbina, reiteró que la llegada de la variante Delta del COVID-19 a Venezuela es una fuerte señal de alarma para que se acelere la inmunización. Advirtió que podría haber más casos de los que fueron detectados inicialmente por las autoridades sanitarias en el país. La vacunación masiva realmente de la mayor cantidad de población posible en cualquier país, en este caso Venezuela, es la única forma de frenar la transmisión epidemiológica del virus y además a las personas, una vez vacunadas, que se enfermen con algunas de las cepas originales o variantes del coronavirus, pues su evolución no es tan grave como aquellas personas que sí están vacunadas. Entonces, bueno, nos preocupa mucho porque esos dos casos que están detectados en Venezuela asumimos que debe haber mucho más porque eso es unas muestras al azar que mandan 20 PCR de por estado para el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y ahí detectaron al azar esas dos. Quiere decir que aquellas personas que no llegaron las muestras o no se les hizo la muestra pueden tener fácilmente la cepa del Delta circulando en Venezuela porque esas personas venían con un poco gente más en los aviones. El doctor Urbina recomendó a la ciudadanía no mezclar marcas de distintas vacunas contra el coronavirus ante la escasez de la segunda dosis del biológico ruso Spunix V en el país y pidió a las autoridades venezolanas dar información acerca de la futura disponibilidad del fármaco ruso para la tranquilidad de la población. El Ministerio Popular de la Salud debe hacer un comunicado y comunicarse y informar a la gente que recibió la primera dosis que está esperando su segunda dosis de Spunix V que ya ve que a pesar de que dijeron que en tres meses los tres meses en algunos casos ya pasaron en otro está a punto de caducar la fecha que dijeron entonces eso produce mucha angustia. Es importante María Alejandra recordar a la gente que si bien el laboratorio recomienda que fuera entre 21 y 90 días el hecho de que se la pongan un poco más allá no va a hacer que la primera dosis se pierda porque el organismo tiene lo que se llama la memoria inmunológica una vez que responde con la primera producción de anticuerpos con la primera dosis la segunda es como un refuerzo para llegar al máximo que produce de inmunidad esta vacuna. Por su parte el gobernador de Bolívar Justo Noruega confirmó que el resguardo de la frontera con Brasil para identificar nuevos casos de la variante Delta en el país. La línea contra nosotros, en frente a nuestro objetivo porque con el objetivo no queremos confiar a ese territorio nuestro no obstante tenemos allí nuestra fuerza más nacional bolivariana repito y está nuestra policía del estado permanente patrullada, permanente presencia y nosotros vamos todas las semanas a supervisar. En el estado Zulia cuatro personas resultaron heridas entre ellas un niño de cuatro años de edad tras la explosión de una vivienda en Maracaibo tal y como lo reportó el periodista Lenín Danieri en sus redes sociales con un video donde se puede apreciar el momento cuando las llamas consumían la residencia. En otras noticias, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente Tarek William Zapp reiteró este lunes que Venezuela solicitó al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Kat una reunión de trabajo para abordar la materia de derechos humanos y el caso de que está abierto sobre el país de la sala en cuestiones preliminares. A través de un comunicado se dio a conocer en la red social Twitter informó el pasado viernes 23 de julio se presentaron dos documentos en la Corte Internacional para solicitar la realificación y confiabilidad al público sus respuestas a la petición de control judicial presentada por nuestro país. Y pasamos a materia internacional. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blicken, conversó con el presidente electo de Perú, Pedro Castillo, con quien abordó la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Durante la llamada, Blicken agradeció a Perú por el apoyo para abordar la crisis de Venezuela y expresó su esperanza de que el país continúe desempeñando un papel constructivo para abordar las situaciones que deterioró en Cuba y Nicaragua. El funcionario estadounidense ofreció el apoyo continuo del gobierno norteamericano para la recuperación de la pandemia y destacó la donación de dos millones de dosis de vacunas contra el coronavirus de su país, así como hospitales, ventiladores, unidades de almacenamiento de frío y equipo de protección. En otras informaciones, el gobierno de Colombia implementará un sistema electrónico de identificación a las personas que ya fueron vacunadas contra el COVID-19. Se trata de un código QR que les será útil para garantizar que la gente que acude a lugares concurridos tengan completos sus esquemas de vacunación y no representen un riesgo para el resto de las personas. En conversación con la Voz de América, el ministro de Salud Colombia, Fernando Ruiz, explicó que su cartera está trabajando en el desarrollo de la aplicación que reconocerá digitalmente a los vacunados. Muy avanzados en un registro electrónico a través de un código QR, vamos a poder tener, cada persona, cada colombiano va a tener su código en una aplicación del Ministerio de Salud, una aplicación muy segura y va a poder exhibirla y se va a poder leer en la entrada de los estadios, en los restaurantes, en los aeropuertos, en aeropuertos internacionales para que la gente se pueda establecer más allá de un papel que la persona está vacunada y poder verificar su vacunación. Por su parte, Estados Unidos volvió a incluir este lunes a España y Portugal en su lista de países a los que recomienda no viajar debido al empeoramiento de la pandemia del COVID-19. Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado en el que señala que además subieron a esta categoría Chiple y Kilgüistán. En España, la incidencia de contagios por coronavirus de 14 días aumentó a 22.5 puntos este fin de semana y se situó en 701.000 casos por cada 100.000 habitantes. Los últimos datos sobre la evolución del COVID-19 publicados por las autoridades españolas, cifras en 61.625 los nuevos contagios notificados este viernes. Y el 47, los decesos reportados desde ese día. Tal y como lo confirmó la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Los casos notificados de COVID-19 siguen aumentando. Hoy tenemos 61.625 casos notificados más que el viernes pasado, de los cuales 6.636 corresponden a diagnósticos del día de ayer. Esto hace que la incidencia acumulada a 14 días se sitúe en torno a los 700 por 100.000 habitantes para el conjunto de España. Parece que se empieza a observar una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la incidencia, ya que a diferencia de los datos que les ofrecíamos el lunes pasado, donde la incidencia acumulada a 7 días era superior al 50% de la de 14. En esta ocasión, la incidencia a 7 días supone 339 por cada 100.000 habitantes. En otras informaciones, las autoridades del condado de Miami-Dade, Florida, en Estados Unidos, identificaron este lunes a Estela Hedaya, de 54 años, como la última víctima del súbito derrumbe en el condominio playero ocurrido este mes en Surcide, una pequeña ciudad aledaña Miami Beach. Con Hedaya suman un total de 98 fallecidos por el colapso del edificio residencial ocurrido la medianoche del pasado 24 de junio en el condado de Miami. Hemos identificado a la última persona desaparecida e informado a su familia, dijo este lunes en rueda de prensa la alcaldesa de Miami, Daniela Levine. Nada de lo que podemos decir o hacer puede traer de vuelta a estos 98 ángeles que dejaron atrás a familias, amigos y seres queridos en esta comunidad y en todo el mundo. Pero hemos hecho todo lo posible para apoyarlos y me engorriuse que podamos darles hierro a todas las familias que esperaban respuesta de sus queridos desaparecidos. En economía, el presidente de Fede Cámaras en el estado de Zulia, Aesio Angelini, advirtió que es necesario inmunizar a toda la población contra el coronavirus para que el país pueda avanzar hacia la normalidad. Tenemos que volver a la normalidad del país como sea. Si nosotros nos vacunamos, van a seguir cerrando y quebrando empresas. Manifestó el dirigente empresarial, Angelini, también mencionó que el gremio empresarial propuso financiar la llegada de más vacunas contra el COVID-19. Ante la llegada de la variante Delta y la expansión del virus, el representante gremial señaló que estamos haciendo todo lo posible porque tenemos que reactivar la economía y si seguimos así, se nos va a ir otro año con más empresas y con más puestos de trabajo perdidos. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en 72.19 dólares el barril, mientras que el BREAD de referencia en Europa se cotizaba en 74.89 dólares el barril. Y pasamos a materia deportiva. Flora Duffy, de Bermudas, se proclamó nueva campeona olímpica en Tlatón después de ganar la prueba de los Juegos de Tokio 2020, disputada este martes en el circuito del Parque Marino de Odaiba, de la capital japonesa, en la que la española Miriam Casillas concluyó vigésima primera. Duffy, de 33 años, capturó el oro olímpico tras cumplir un recorrido de 1.500 metros a nado, 40 kilómetros en bicicleta y 10 más en carrera a pie. En una hora con 55 minutos y 36 segundos y se adjudicó la prueba marcada por el aguacero que cayó justo antes por delante de la británica Georgia Tillow-Bromps a 1 minuto de 14 segundos y la estadounidense Kathy Zafferes, que fue bronce, a 1 minuto 27 segundos. Y así llegamos al final de este primer compacto informativo. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM